¡Qué ciegos, Dios mío! ¡Qué ciegos estábamos todos sus hijos! Carlos Alberto, tienes que ser fuerte y Maquil también, junto con Junior. Ustedes son los mayores. Tiene que darle el ejemplo a... ¿Qué más te dejaron, Virginia? Don Rodrigo dejó todo preparado, va a ser cremado allá y sus cenizas no las enviarán a México. Sagrario yo lo presentía. Perdí a mi protector, a mi padre y ahora a tu esposo también. Él sabía que se iba a morir y no quiso que nadie estuviera con él. ¿A qué le salas a los muchachos, Virginia? ¡Ay, Sagrario! Me iban a insultar por no haberle dicho de la enfermedad de su padre. Don Rodrigo lo quiso así, Virginia. Tú no tienes la culpa. ¿Por qué tanto llanto? ¿Qué es lo que les pasa? No van a decirme por qué lloran. Es por tu papá. ¿Qué pasa con mi papá? Acaba de avisar a Virginia desde Nueva York por teléfono que... acabó de fallecer. ¡No! Raquel, Raquel, Raquel. Raquel, Raquel, Raquel. Le impresionó mucho la noticia. ¿Cuál noticia? Repita. Don Rodrigo se murió en Nueva York. Es verdad, Virginia. ¿Qué pasa? Raquel. ¿Qué le pasa, Raquel? No lo dejo de ser es mayor. Raquel, Raquel. ¿Qué tiene? Raquel, ¿qué tiene? ¿Discutiste con ella? Lupita, trae un vaso con agua. Raquel, Raquel. Raquel. Llegó el momento. Y ahora es cuando debo ser fuerte. Raquel. 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 Toma agua. Raquel, toma agua. Raquel, toma agua. Que no te hagas beso. Dios no, hermano. Dios no. ¿Qué te pasa, Raquel? ¿Qué tienes? ¿Por qué te pones así? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi papá, Carlos Alberto. Mi papá se murió. ¿Qué? Se murió. ¿Qué? ¿Muerto, papá? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso se suicidó? No sé, Carlos Alberto. No sé. Entonces, ¿quién sabe? Esa. ¿Se suicidó? No, Carlos Alberto. No se suicidó. Tu papá tenía una enfermedad incurable. Cuando se fue de aquí para Nueva York, ya sabía que estaba condenado a muerte. ¿Sabías, Virginia? Sabías que mi padre estaba enfermo de muerte. No nos dijiste nada. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste ser tan infame? Él no quería que lo supiera. Me prohibió que les dijera. Sabía que tenía unos hijos frívolos, inmaterialistas. No quiso disgustarlos con el espectáculo de su muerte. Mi papá. Mi papá querido. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Vámonos ahora mismo a Nueva York, Raquel. Tienes que darnos dinero para los pasajes. Nos vamos a reunir con nuestro padre. ¡Déjame, Carlos Alberto! Déjame que te explique. Solo a ti te hizo partícipe de su enfermedad. De sus penas. De sus angustias. Se ve que eras más hija para él que nosotros. No. No digas eso, Carlos Alberto. Es que don Rodrigo siempre les dio alegrías y felicidad. Y el irse de México no quiso dejarles un triste recuerdo. ¡Qué ciegos, Dios mío! ¡Qué ciegos estábamos todos sus hijos! Carlos Alberto, tienes que ser fuerte. Y Raquel también. Junto con Junior. Pero ustedes son los mayores. Tiene que darle el ejemplo a Violeta, que es tan aprensiva y nerviosa. A lo que es un adolescente. A Memito que todavía es un niño. Memo. Memito. Virginia. Cuéntanos todo lo que sepas. Tenemos derecho a saberlo. Nunca fuimos unos hijos ejemplares y lo sé. Pero ya habrá tiempo para llorar al mejor padre del mundo. Don Rodrigo me hizo jurar que no les diría nada. Se fue a morir lejos. Donde nadie lo viera sufrir. Ni quejarse. Ni apagarse. No quería que lo hubieran destruido. Ahora regresarán sus cenizas. Solo sus cenizas. Yo quise estar con él, ir a su lado, pero no me lo permitió. Me rogó que me quedara en la casa. Administrándolo a poco que queda de lo que fue su inmensa fortuna. ¿Entonces sí estamos en la ruida? No puede ser. Pero ya no hay duda, Raquel. Ya no hay duda. ¿Sagrario? Sí, mi niño. Que cierren todas las ventanas de la casa y póngan lazos negros en señal de luto. No, no. Eso no le gustaría a tu papá. No lo hagas, Carlos Alberto. Alberto, piensa cómo era él. Mi papá tuvo la suerte de irse a un joven. Nunca estuvo decaído ni afectado. Siempre lo vimos alegre. Todo lo que fuera dolor y tristeza, le era ajeno. Violeta, no te dejes abatir. Necesitas tomar esta noticia con resignación. Antes tenía muy poco. Pero ahora estoy sola. Está solo el que quiere, Violeta. Eres muy joven. Y tienes muchas cosas para llenar tu vida. No quiero, no quiero. Me voy a morir. Quiero morirme como mi papá. Me quiero morir ahora mismo. Estoy sola. Sola. Niña, Violeta, me tienes a mí. Siempre te he cuidado. Cuando lo has necesitado. Me tienes a mí. Siempre te cuidé, Violeta. Sí, sí. Cuando te convenía para estar ante mi papá, que te preocupabas mucho por sus hijos. No te es injusta. Si algún día hice algo por ti, fue de todo corazón. Nunca lo supo nadie más que tú y yo. Tienes que resignarte y seguir adelante, Violeta. Ahora, así es la vida. Se nos van los seres queridos. Pero el mundo sigue girando. Me resigné a vivir sin mi mamá porque tenía un padre. A medias, pero un padre. Y ahora, ahora no tengo nada. 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 Vete, Virginia. Dígame sola. Me quiero morir. Déjame sola. Me quiero morir. Tu papá, Junior. Tu padre está muerto. Murió hoy en Nueva York. Estaba muy enfermo. Y si estaba tan enfermo, ¿por qué no nos avisaron para ir junto a él? Tu papá no lo quiso. Virginia sabía esto, ¿verdad? Claro que sabía y no nos dijo nada. ¿A quién le dieron la noticia de su muerte? Le avisaron a Virginia porque así lo dispuso don Rodrigo. Más descansé. Ella. Ella. Siempre ella. Le absorbió los cestos a mi padre. Ella hacía lo que ella quería. Lo tenía dominado en sus garras. Está muy mal. ¡Chica! Sabía que estaba enfermo y no nos dijo nada para alejarnos de él. Para poderlo controlar con mayor facilidad. ¿Qué es eso? Virginia. ¡Virginia! En esta casa es igual que tú. Una sirvienta. Solamente. Una sirvienta. Pero les llegó la hora, Sagrario. Muerto mi padre. A mí me corresponde su lugar por ser el primogénito. ¡El mayor de mis hermanos! ¿Qué quieres decir, Junior? Que ya van a ver a dónde van a ir a parar tú y ella. Ya lo van a ver. ¿Dónde está Virginia? En la cámara de Violeta dándole la triste noticia. Y después iba también a hablar con Memito. ¡Gracias! ¡Gracias!